Hola amigos y amigas, bienvenidos a Panorama Deportivo, un programa en el que analizaremos de forma objetiva, desenfadada y divertida todo lo que es el deporte balear, fútbol y otros deportes. Bien, con nosotros se encuentra Roberto Mateo. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Me impone bastante tu presencia aquí. Un placer que estés con nosotros. Totalmente. Y Diego García. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, con mucha ilusión, muchas ganas y a dar caña. Pues venga, empieza Panorama Deportivo. Es curioso que el Mallorca con la racha tan positiva, sobre todo en el Onostadi, como decíamos, de este año, no sea capaz de acabar con el feeling con el aficionado. ¿Qué pasa con el aficionado mallorquín? ¿Qué problema hay? ¿Que no va al campo? Quitado de los grandes, más de 12.000 espectadores, la verdad que no llega nunca. Lo primero aprovecharemos para hacer un llamamiento a la gente que intente animar un poco más o que intente involucrarse un poco más con el Mallorca en este aspecto. No puede ser que de repente una cámara enfoque un cierto punto de la gradería y se vea una cantidad de localidades increíble. Pasa con gente, como digo, que es socio y no cuida el campo, ¿no? Sí, bueno, no lo he renovado últimamente. No, pero es verdad que en casa se están ganando los partidos, que es lo que quiere la gente. El equipo está en zona UEFA y es sorprendente que permite el acceso a 33.000, a 23.000 personas, perdón. Y casi nunca ha pasado ni de la mitad, solamente con los grandes. 12.000 grandes citas. Zona Champions, ¿eh? O sea, no zona UEFA, ya zona Champions. ¿Tal vez sea por una falta de una campaña de marketing por parte del Mallorca o creéis que el aficionado a mallorquín es así ya por naturaleza? Yo pienso que sí, el aficionado a mallorquín es un aficionado frío, es un aficionado que no anima durante los 90 minutos. Un aficionado más de televisión. Sí, hay una parte de la grada que sí lo hace, que son los ultras de Real Mallorca, pero el resto es un aficionado frío, que no nos implica. Hemos salido a la calle y es lo que la gente piensa, es esto. Bueno, yo creo que el secreto del Mallorca realmente es el entrenador que tiene muchísimo mérito con lo que hace cada año y el equipo, un equipo conjuntado y un equipo que se ve que que se lleva muy bien y que juega muy bien, sobre todo en Mallorca. Hombre, yo creo que hay mucha polémica con esto, pero yo realmente creo que hay una parte de la afición que es súper fiel, una parte de la afición que es la mejor afición del mundo, que está todos los domingos en el campo y luego, pues sí que es verdad que hay otra parte de gente que le cuesta ir al campo, pero yo creo que hay que distinguir entre muchísimos aficionados al Mallorca que nos encanta ir al campo y ver al equipo y verlo este año ganar. Bueno, creo que el Mallorca este año juega como un conjunto, con todas las líneas muy juntas y no destaca ninguna estrella en particular, sino que todos los jugadores hacen su cometido perfectamente desde el portero hasta el delantero. Bueno, creo que no. Yo creo que ahora actualmente tenemos mejor equipo que no afición, ya que un equipo que está en zona Champions prácticamente toda la liga debería llenar el campo. Pero para mí creo que la afición no está a la altura del equipo en estos momentos. Vamos a hablar ahora del próximo partido del Mallorca, que visita el campo del Getafe. Un Getafe que el año pasado le ganó 4-1, este año la verdad en zona tranquila, un equipo tal vez que ya no aspira ni a UEFA, bueno, está a seis puntos. Roberto, el Getafe desde que está con Miche, la verdad que… Sí, la verdad que se presenta un partido complicado, un partido que se prevé difícil, duro, ¿no? Porque el Getafe está haciendo cosas bien. El Getafe siempre es un rival difícil en su campo. Un equipo que media tabla, tampoco no va a sufrir por estar ahí abajo ni nada y un equipo que está haciendo goles con soldado a la cabeza y eso es la principal arma que hay que… Un equipo como el Getafe con tan poco presupuesto, hablando de que casi casi es un barrio de Madrid, es curioso que pueda mantenerse en la máxima categoría y ya lleva, que son unos cinco o seis años. Es el tercer equipo de Madrid. Es el tercer equipo de Madrid. Parece que hacen las cosas, la verdad, muy bien, muy centrados, pocos fallos y, bueno, no hay más que verlos, ¿eh? Si os fijáis, hay bastantes jugadores que han estado alguna vez en el Real Madrid, ya están en el Getafe. Se aprovecha un poco de esos jugadores que se quedan sin equipo, digamos, porque… Obsoletos, ¿no? Obsoletos. Es la palabra que querías decir. Si os augusta, es como un funcionario abierto. El caso de soldado. El caso de soldado, el caso de granero en su día. Granero también. Posiblemente sean jugadores que, como destacan en equipos más humildes, seguro que el año que viene o el próximo los respescan en equipos tipo Sevilla, incluso un Madrid o un Barça, ¿no? Miguel Torres también está jugando. Miguel Torres jugando en Madrid. A veces en estos equipos se pierden un poco, ¿no? De la red. Este tipo de jugadores. Gran jugador. Porque luego llegan a este tipo de equipos y no destacan como destacaban en su equipo de toda la vida, ¿no? De la red, por cierto, que lamentablemente no va a poder volver a jugar a fútbol. También hay que decir. Hubo un problema miocardio y… Un problema de corazón, ¿verdad? Bien. Dejamos la primera división, en este caso en Mallorca, y vamos a entrar en nuestro fútbol, el fútbol de nuestras islas. El fútbol balear. En el que en segunda división B nos encontramos con el Sporting Maonet y el Mallorca B. El Mallorca B, la verdad que una buena campaña cerca de los puestos de promoción. En cambio, el Sporting Maonet, la verdad, Roberto… Bueno, pues se va sufriendo. Sufriendo, sufriendo. Y la tercera división, una tercera división, Diego, emocionante. Está apretadísima esta semana. Ninguno de los cuatro primeros ha ganado y, bueno, siguen evidentemente con los mismos puntos que la semana anterior, pero que cualquier fallo puede ser clave. La verdad que está luchando. El Alcudia ya más o menos tiene casi, casi asegurada. Bueno, ojo que se está perdiendo por detrás el Binsalem, que ha ganado Alcudia esta semana. El Ferrelense, que está cuatro puntos de reglaña. Ferrelense, que lleva también… ¿Por qué no nos dices los resultados de la jornada, Roberto? Pues claro que sí, vamos con los resultados de la jornada 28. El Binsalem, uno, Alcudia, cero. Santañí, uno, Constancia, cero. Mercadal, cero, Santa Eulalia, cero. Campos, cero, Independiente, uno. Atlético Baleares, dos, Polense, dos. Yosetense, uno, Montuiri, cero. Esporlas, uno, Collerense, dos. Ferrerías, tres, Arayor, cero. Arenal, tres, Ciutadella, cero. Y San Rafael, cero, Ferriolense, dos. Y por la parte de arriba, la clasificación, pues sigue igual. Santa Eulalia con 61 puntos es el líder. El Baleares le sigue con 58. Constancia de Alcudia, muy separado ya de Alcudia con 49. Y Constancia con 57 puntos. La zona de abajo… La zona de abajo, pues siguen ahí los incondicionales, que son el Independiente, el Sportlas y el Atlético Ciudadela. ¿Hay mucho que mejorar para poder salir de allá abajo? Yo creo que ya ni con mejora, no hay tiempo ya de mejorar. Bueno, la jornada nos ha dejado ciertas cosas curiosas, ¿verdad? Sí, nos ha dejado los números de la jornada, que nos resume bien mi compañero Sergio García, el curioso balear. Muy buen curioso balear. Y bueno, pues si te parece los comentamos del 1 al 10. Perfecto. Pues con el 1 me apuntaba que fue el partido, el 1, el único en el que no se pudo ver goles. Quedó 0-0 el Mercado de Santa Eulalia. Segundo. Con el 2 tenemos que el segundo partido consecutivo que gana el Independiente fuera de su ceudo y también el segundo partido consecutivo que pierde el San Rafael en su campo. El 3 fueron los goles que metieron cada uno de los dos equipos menorkines que jugaban fuera, el Arayor y el Ciudadela. El 4, como ya indicaba antes, que ninguno de los cuatro primeros clasificados ha ganado esta semana. El quinto era el partido en el que Constancia, que está capitaneado por Luis Jiménez, pues pierde esta temporada cinco partidos nada más. A destacar el sexto partido que empata el Mercadal, que es el líder de la Liga de Menorca. Siete derrotas suman ya Campos, Alcudia y San Rafael, sumando a la José Chávez esta jornada. Y séptimo empate, el de Santa Eulalia y de Atlético de Baleares. Ocho jornadas consecutivas lleva el Ferriolense sin perder y que le sitúan en la sexta plaza de la clasificación. Y la novena victoria conseguida por la Renal, el Coyerense, que es Alejandro Descenso. Unos números, la verdad... Perdona, Carlos, falta la décima. La décima son diez jornadas, son las que quedan para terminar el campeonato de Liga en Tercera División. Unos números, la verdad, curiosos. Tal vez es un pequeño resumen de lo que está pasando en nuestra competición, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Desde el principio hasta el final cualquier equipo te puede ganar, te puede dar una sorpresa. Ya vimos ser independiente que parecía desahuciado, pues ahora se mete otra vez en la lucha por la salvación. No sé, ¿tú qué opinarás, Diego? Hombre, yo viendo partidos ya como el de Baleares Independiente y demás, me espero de todo, la verdad. Sí, ¿no? Bien, vamos a ver si podemos seguir de cerca este próximo fin de semana el Baleares Independiente, que seguro que... Independiente Baleares, ¿eh? Independiente Baleares, que me gustaría... ¿La Antoniana? ¿Cómo planea el partido el Baleares en un campo tan complicado como la Antoniana? ¿Con qué tacos van a salir allí los jugadores? Seguro que no tienen tacos. Bueno, no sé, tacos no sé, pero con una hoz para coger patata después de esta hora. Bien, pues hasta aquí nuestra sección de fútbol balear. Esperamos que les haya gustado. Bien, hacemos un punto ya aparte y dejamos hablar del fútbol. Empezaremos a hablar de un deporte poco conocido, poco reconocido, y tal vez un pelín es injusto el no reconocerlo, porque es un sacrificio enorme que hay que conseguir para poder llegar a, digamos, a triunfar en él. Tenemos aquí hoy a Marcos Schanz, campeón de Baleares de culturismo 2008. Marcos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Va bien? Muy bien. Bien, Marquitos, una pregunta. Dime, ¿es una forma de vida el culturismo? Sí, la verdad que sí, porque hay que tomárselo como un hábito diario para poder llegar a los objetivos y lograr algo en este deporte. ¿Qué significa para ti? Para mí el culturismo es una forma de vida.